¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien, tomando siempre las medidas de hielo y limpieza para el cuidado de su salud. Y por supuesto, quedándose en casa. Mi nombre es Marina Alvarado, soy docente de la Escuela Juan Antonio López de la Comunidad de Plano 1 del municipio de San Pedro de Copán. El día de hoy continuaremos hablando de un tema muy importante como lo es el Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Para ello, quiero que presten mucha atención porque les estaré haciendo unas preguntas. Creo que ya tienen conocimiento de cuáles son las naves en que Cristóbal Colón utilizó para su viaje. Tenemos la niña, la tinta. Ahora bien, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál nave hace falta aquí? ¡Excelente! Nos hace falta la carabela Santa María. También les tengo una actividad muy importante que ustedes desde sus casitas la pueden elaborar. Entonces, para esto vamos a necesitar cartón, no importa si es de su grueso o delgado. Vamos a necesitar de una tijera, un poco de pegamento y también hojas de papel blanco donde vamos a dibujar lo que vamos a necesitar. Como ven, aquí ya tengo el molde, ustedes ahí en sus casitas con ayuda de sus padres lo pueden elaborar. También, esta es la base del barquito. Lo que hacemos es hacerle unos pequeños agujeros para introducir los matles que este barquito lleva, ¿verdad? Ahora, vamos a iniciar pegando, doblamos un poquito este molde para que así pueda pegar bien en la base. Colocamos un poco de pegamento, puede ser resistor, silicón, todo lo que ustedes cuenten en sus casitas. Pegamos aquí en la base, luego vamos a echar más pegamento. Y podemos pegar aquí, la otra parte del barquito. Ahora, lo que vamos a hacer es, recortamos los mástiles, que como pueden ver, el barco Santa María lleva tres. Entonces, los vamos a recortar, que todos queden a la misma medida. Y los vamos a colocar aquí. Luego, vamos a recortar, colocamos un poco, un poco de pegamento. Y, si pueden observar, lo vamos a pegar en la parte de acá. Y, así, sucesivamente, vamos a pegar las otras dos. Y, así es como nos está quedando casi terminado nuestro barquito. Solo nos falta colocar lo que es el agua para que nuestro barquito se mire más decorado. Y, por supuesto, más bonito. Esto lo pueden hacer con cartulina, con papel construcción. Se utiliza un poco de pegamento. Y se lo colocamos aquí en el barquito, en la parte de abajo. Y, como este barquito era, la carabela Santa María. Le colocamos aquí el nombre. Y, así es como quedan terminadas y muy bonitas nuestras carabeles. Ustedes lo pueden hacer en sus casitas conforme a su creatividad. Ahora, les tengo algo muy importante. Una invitada muy especial que les va a narrar la historia del primer viaje de Cristóbal Colón. Hola, mi nombre es Panchita. Y, en esta ocasión, yo les voy a narrar una gran historia del primer viaje que realizó Cristóbal Colón. En 1492, Cristóbal Colón consigue el viaje y el apoyo de los reyes, especialmente de la reina Isabel. Ella autorizó la empresa y, además, ayudó a conseguir el financiamiento. Colón firmó con la reina Isabel una capitulación y recompensas que recibiría en caso de tener éxito. El primer viaje de Cristóbal Colón, o viaje de descubrimiento, fue una expedición marítima, capitaneada por Colón al servicio de los reyes católicos. Isabel y Fernando que partió el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palma, Pinta y Carabella, Iña y las naves Santa María. Las naves partieron y se dirigieron a los canares. El 16 de septiembre, las embarcaciones alcanzaron el mar y los arcazos. El 12 de octubre, llegaron a la isla de Guanaju. Sin embargo, según el estudio, en 1986, en revista nacional, Colón llegó a Cairo, entró a la pequeña isla de Arquipiara y de Bahamas. Colón siguió en el Caribe, llegando a Cuba el 28 de octubre y a la española el 5 de diciembre. El 24 de diciembre, la Santa María cayó en las costas de la España y con sus restos se instaló el fuerte Navidad. La expedición emprendió el regreso el 16 de enero de 1493 y unos días más tarde, una tormenta se paró a las dos naves. La Pinta y el punto de Pizón llegaron a la rayona. A finales de febrero y anunció que los reyes católicos, ellos, se dieron cuenta del descubrimiento. Entre tanto, la niña en la que viajaba Colón hizo a escala el 17 de febrero en la isla de Portugal, de Santa María. Gracias por su gran atención. Muy bien, ¿qué les pareció esta historia que nos acaba de narrar nuestra invitada, Panchita? Ah, muy bien, verdad que aprendieron nuevas cosas. Entonces yo les quiero hacer unas preguntitas si pusieron mucha atención. Vamos a ver. ¿Cuál era el objetivo de Cristóbal Colón? Excelente. Colón tenía como objetivo encontrar una ruta alternativa hacia Asia, por el oeste. Pero en cambio él no encontró esa ruta, sino que encontró nuevas tierras de las cuales él no tenía conocimiento. Quiero hacerles otra preguntita. ¿Quién apoyó a Cristóbal Colón a realizar los viajes? Muy bien. Él se dirigió principalmente a la reina Isabel, que fue quien apoyó a Cristóbal Colón para que realizara estos viajes muy importantes en el cual él descubrió al continente americano. Quiero leerles algo aquí muy importante, como lo es el impacto que tuvo América y España. El contacto con los españoles tuvo un enorme impacto en América. Se introdujo el conocimiento indígena en el arte, ingeniería y ciencias, además de diferentes especias, vegetal y animal. También está comentando la invitada Panchita que quiere contarles y enseñarles la historia de las tres carabelas que ella les va a explicar a continuación. Les voy a relatar la historia de las tres carabelas. Para iniciar, vamos a hablar de la niña. Capitaneada por Vicente y Ángel Stixson, quien llegó a América transportando una tripulación de 26 hombres. Estaba 50 toneladas y contaba con 20 metros de eslora. Esta fue la que utilizó Cristóbal Colón para su regreso a Palo. La pista se construyó en los artilleros de Palo. La eligió Martín Alonso y Cristóbal como nave para acompañar al famoso admirante Cristóbal Colón. Su peso era de 60 toneladas y tenía 24 a bordo. Fue la más rápida de las tres. La Santa María, la de mayor tamaño de las tres. Podemos decir que no era carabelas, más bien era una nao. Sus medidas eran de 36 metros de eslora y tres ártiles. Su peso descendía a 200 toneladas. Se construyó en unos artilleros situados en Calderiza. Acabamos de escuchar la historia de las tres carabelas narrada por Panchita. Ahora les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuál fue la carabela que utilizó Cristóbal Colón al regreso de Palos? Por supuesto, fue la niña. Ahora ahí tenemos una actividad muy bonita que también la pueden hacer en su casa con ayuda de sus padres o de sus hermanitos. Para esto vamos a utilizar cartulina. Esto lo podemos hacer de cartón o del crucer, quieran, también lo pueden hacer de cartulina. Vamos a necesitar témperas, pegamento y también dos hojas blancas. Lo que vamos a realizar es un pergamino. Ustedes van a hacer una historia de lo que más les gustó. Puede ser de las tres carabelas o también del primer viaje de Cristóbal Colón. Primero vamos a recortar, no importa que quede mal cortado. Recordemos que es un pergamino. Así que no importa cómo iba a quedar. Así lo recortamos todo en forma de un pergamino. Luego vamos a mezclar aquí témperas de tres colores para formar un color bonito, así como el color café. Bien, utilizamos témpera roja, amarilla y azul. Vamos a pintar solamente alrededor. Luego lo que vamos a hacer, como ya tenemos el molde aquí, vamos a forrar este cubito que tenemos aquí también con pegamento. Y aquí tenemos ya casi terminado nuestro trabajo manual. Aquí tenemos nuestro pergamino. Ahora lo enrollamos. Y lo colocamos aquí adentro. Luego también tengo una imagen para que nuestro pergamino se vea más bonito y decorado. Lo colocamos en la parte de enfrente y así nos queda terminado. Bueno, en conclusión podemos decir que este tema es muy importante y nos ha dejado algo muy interesante, como es la perseverancia. Como saben, Cristóbal Colón, él nunca se vio por vencido hasta poder lograr su objetivo. También les quiero dejar una tareita para que la realicen ahí en su casita. Usando su imaginación pueden hacer un dibujo de esta fecha tan importante, ¿verdad? Les agradezco mucho por su atención. Los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.